Amigo, amigo, yo quiero que me compren nada Ya lo buscamos a un amor que a mí me quiera No se me vean los ojitos de melera No se me olvidará Ya hay un Dios que te ha venido Es la literatura tan opaca que no me doblan Tan negro fresco de la noche es tan serena No se me olvida los ojitos de melera No se me olvidará Ya hay un Dios que te ha venido Ya hay un Dios que te ha venido No se me olvida los ojitos de melera No se me olvida los ojitos de melera Dios, ¿qué será de mí?